Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Y que se escuche ese grito bien mexicano Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó He herido del corazón Cuántos ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y te dejaste recuerdos que nunca la vida no se me olvida Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Te llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Detrás de un testigo Lo juro por Dios Sigue tu camino y que Dios te bendiga Porque yo te gracias por darme cariño Fue una temporada feliz en mi vida De las que jamás voy a echar al olvido No podía pagarte tu gran sacrificio No podía pagarte tu gran sacrificio Y si me encuentro libre sin hacer preguntas Volvería a caer Pero si venías igual de borracho Sin misericordia Déjame a mi suerte Gracias